Ahora me he despertado, que son, si no recuerdo, 4 y 11 de la mañana ¿Y para qué te he despertado a esta hora, raptor? Porque me tienen que operar de la nariz Entonces, te voy a estar nervioso Y la única forma de evitar estar tan nervioso quizás sea grabando Entonces por eso estoy grabando mi nerviosismo Y me voy a reír después de la grabación Este soy yo Hoy estaré contando de cómo fue mi experiencia con la operación de mi nariz Sí, porque me la operé Conocerás la razón e inconvenientes sufrimientos que pasé Y así comienza mi historia Años antes al día cero Yo soy una persona que odia las operaciones Verdaderamente no tenía planteado jamás en mi vida hacerlo Pero sufría de una hemorragia nasal Cada vez que estornudaba, perdía mucha sangre En ese momento aún no sabíamos el por qué Pero siempre que hacía frío, sangraba Aunque era algo muy delicado, no le dimos mucha importancia Y dejamos que pasara el tiempo Y entonces llegó el día en el que Mike Crack Me propuso algo Y surgió el plan de Andorra Sí, irme a vivir junto a Mike Y hacer videos y proyectos secretos juntos Lo malo es que Andorra es frío Y existen montañas Así que seguramente sangraría mucho Mi única acción Operarme No quería que lo hiciera Uno por el peligro Y otro estético Sí, soy un tucán Pero yo era un tucán feliz Y como mencioné, me dan miedo las operaciones Hasta que un día sangré mucho Y fui al doctor O conocido también como El otorrino Estando dado cuenta que es una palabra muy difícil de decir Otorrino Y peor si dices otorrino Laringólogo El médico mencionó lo siguiente No, 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 no En otras palabras Mi mamá vio que era necesario Y obligatorio operarme Y así llegamos al día cero Me dormí tarde Y me desperté súper temprano Entonces Vamos a A la salada para vivir Ese día cuando llegamos donde el cirujano Pude observar que el lugar Daba miedo Hasta este punto Yo ya estaba nervioso Y el secretario dijo lo siguiente Necesitamos un Un What you say Tuve que firmar un documento Que al principio creí que era algo Sobre librarse de toda la culpa Si me moría Pero no No era eso Después firmé ese Ya en la sala de espera Para entrar a la operación Me mencionaron que dormiría Y que tuviera cuidado Al despertarme Este soy yo Entrando a la sala Casi llorando del miedo Dentro Me desnudaron Y me acostaron En un cuarto con muchas luces Lamentablemente No tengo muchos videos Personales sobre ellos Me pusieron unos sueros En los brazos Y aparte de eso Una máscara Y sentí por primera vez En la vida Lo que sienta la gente Con el alcohol No es nada bonito Luego la oscuridad Cuando desperté La enfermera pidió Que no me moviera Ya habían pasado 4 horas Desde la operación Y faltaban 25 minutos Para darme de alta Pasó el tiempo Me vestí con dificultad Y salí en silla de ruedas Hacia la casa De un familiar Mis primeros 3 días De recuperación Fueron Bastante difíciles En primer lugar Porque hacía mucho calor En esa ciudad Y en segundo Sentía que mi rostro Había sido golpeado Por un boxeador profesional Lo cual era un sentimiento Por primera vez Ya que jamás Me había golpeado en la cara Durante los primeros 10 días de la operación No podía comer Absolutamente nada Que no fueran líquidos O gelatina Lo cual en lo personal No me gusta mucho Me da vergüenza Que me vean así Que su nombre es Geoffrey López Así que el otorrino Geoffrey López Me pidió que me sentara Y que me tranquilizara Que esto No dolería Pero si me molestaría mucho Lo cual Me mintió Que mala persona Yo tenía puesto en mi nariz Unos tapones Estos permitían Que no sangrara Por la operación Lo cual Era muy obvio Que si no me cuidaba Podía de repente Tener un derrame Lo cual no era nada bonito Fue una de las sensaciones Más horribles Después de la operación Ya que la operación En sí No la sentí Pero que te saquen Esas cosas de la nariz No es nada agradable No se lo pediría Ni a mi peor enemigo Si quieres que te cuente Un poco sobre el sentimiento O la sensación Que tienes Cuando te están sacando Eso de la nariz Está bien pegadito Está bien pegadito Está bien pegadito Espera Madre Es que me cago de Mira lo importante Es que fuiste Al baño Antes de entrar Se me va Se me va Se me va Se me va Viviéndole Viviéndole Ya sabía 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 Ah Tu pelo Ah A ver si Se acabó No te muevas Que fue eso chaval Este es el peor Que tortura chingos Pues imagínate Que te están tocando El cerebro Es algo súper extraño Pero así es lo que sentí Y de verdad Que no es algo muy bonito Entonces Yo de por sí Soy una persona Con mucho miedo Y con muchas cosas Entonces no quería No No por favor Sálvame Una vez que me sacaron Estos tapones Pude volver a respirar Y no de la misma forma De antes Si no respiraba Mucho mejor Entonces el otorrino Se dio cuenta Y nos contó De que básicamente Nunca en mi vida Había respirado bien Si no solamente En un 50% Ahora ya no soy un tucán Y puedo respirar muy bien ¿Me volvería a operar En algún otro momento Alguna otra cosa? Jamás No es algo que recomendaría Créeme No es muy bonito En primera La sensación De que estás haciendo nada En segunda La sensación En que te han partido De la carne En tercera La sensación De que vuelves A ser como un niño Exacto Inútil Y por último Pasas a amar Así que esta fue mi experiencia Con mi operación De la nariz Hostia Dele un huevo No recomiendo Ni a mi peor enemigo ¡Suscríbete al canal!